Hola a todos, aquí un nuevo video para el canal y en esta oportunidad les vengo trayendo la última versión de Rusted Warfare, la versión 1.06B. Antes que nada quisiera disculparme por todo el retraso que he tenido al hacer un video, ya que si no me equivoco llevo más de un mes sin subir ningún tipo de video al canal. Se disculpen mi inactividad, es que he tenido algunos problemas con mi dispositivo, entre otras cosas. Pero bueno, aquí estamos, en una fecha muy especial para todos, de seguro. Y bueno, en esta oportunidad no solamente les dejaré el APK en la descripción, sino que también les vengo dejando este mapa que tengo por acá en mi tarjeta CD, que se llama Bosque de Bichos. Es el primer mapa en el que podremos probar la nueva facción de batalla añadida al juego, la cual vendría siendo los insectos. Aquí están. También instalan el mapa con normalidad en esta nueva versión de Rusted Warfare y podrán jugar y probar esta nueva facción de batalla, la cual vendría siendo un poco más versátil que la otra facción. Pero cabe destacar que esta nueva facción no está incluida del todo en el juego. Es decir, está añadido pero está como en un modo oculto y para poder verlos simplemente descargamos este mapa y podremos jugar con ellos. Además podemos jugar con un amigo y nuestro amigo puede ser también bicho. Si nos ponemos en el multiplayer utilizamos este mapa y simplemente nos colocamos en el número 1 y nuestro amigo se colocará en el número 2. Y bueno, continuando con esto, también quería decirles que en la descripción también dejaré un mod de Rusted Warfare el cual añade nuevas actualizaciones. Es decir, nuevas unidades, nuevos edificios, nuevas cosas, muchas cosas. Le añade cosas nuevas al juego. Es la versión 1.06, pero el mod se puede instalar independientemente del Rusted Warfare ya instalado en el dispositivo. Por lo cual pueden tener el mod y el Rusted Warfare normal totalmente simple en su dispositivo, los dos instalados al mismo tiempo. Este mod es muy bueno. Enseguida procedo a mostrárselos. Y bueno chicos, ya estamos aquí con el mod. Como ven aquí dice Rusted Warfare 1.06 Mod B Codename. Es el creador Codename. Aquí en la versión dice incluso el mod. No ha cambiado nada, simplemente añade nuevas unidades, estructuras que en realidad están muy bien, yo lo considero así. Están súper geniales. Son nuevas unidades que añade, añade muchas nuevas unidades. Vamos a ver, vamos a ver si podemos ver alguna de las nuevas unidades que tenemos por acá. En este mod, súper genial. Aquí están llegando nuestras barcasas. Y vamos a hacer otro Lens Factory por acá. Vamos a mejorar esto. Y ok. Bueno, mejoramos este. Muy bien. Y ahora mejoramos este. Perfecto. Vamos a llevar los tanques acá. Para que nos protejan de este AI en Impossible. No sé si estará en Impossible. Tengo entendido que hicieron algunos cambios en la dificultad de los computers. Así que no sé que lo habrán cambiado. De verdad. Todas las actualizaciones le hacen un cambio a la dificultad de los AI. Yo en realidad considero que están bien. No están ni muy fácil ni muy difíciles. Están intermedio. Bueno, esperemos a que esto se mejore para ver las nuevas unidades. Pero aquí ya podremos ver una. El cual es el Explosive Tank. Vendría siendo algo así como un Kamikaze. Es un tanque controlado por control remoto con explosivos. Puede caer solamente a tierra y tiene un movimiento muy rápido. Y ahora voy a proceder a crear uno para que vean su efecto. Ahí verán algunos enemigos. Sería bueno utilizar este tanque contra ellos. Pero no creo que pueda. Como ven, el tanque brilla de rojo. Se mueve. Y es capaz de hacer un gran daño este tanque. Cuesta mil. Pero créanme, lo vale. Puede tumbar un edificio muy rápido. Es... Es... La idea de hacer que ataque algo es hacer que se estrelle contra él. Y explote. Es algo así como un tanque suicida. Aquí está. ¿Vieron? Incluso tiene un radio muy amplio. Muy bien. Ahora, como ya he mejorado los dos. Hemos desbloqueado el Battle Tank. El tanque de batalla que está fuertemente armado. Y puede atacar únicamente a tierra. Es lo único que no me gusta de él. Ya que, de resto, es muy fuerte. Ah, y lo otro que no me gusta es que es muy... Muy lento. Pero bueno, vamos a crear uno para acá. También tenemos el Heavy Artillery. Que vendría siendo algo así como un artillero mucho más fuerte. En realidad no es tan fuerte, pero vale los Mi-700. Luego tenemos el Mobile Missile Launcher. Que cuesta 14.000. Vendría lanzando misiles de medio alcance. De un punto a otro punto. Es decir, lanza como misiles del... Si no me equivoco, lanza misiles del Nuke Launcher. Lanza pequeños misiles que hacen daño en un área menos... No tan grande como el del Nuke Launcher. Y bueno, aquí tenemos este tanque. Que está un poquito lento. Lento. Todas las nuevas unidades que añadieron son lentas. Así que... Con ese punto... No es muy bueno. Luego tenemos el MRLS. Que vendría costando 9.000. Y tiene mucho alcance. Tiene... Dispara múltiples misiles. Tiene un sistema de lanzado de múltiples misiles. Puede atacar únicamente a tierra. Es lo único malo. Y tiene una recarga muy lenta. Además de esto tenemos al ingeniero de combate. Que... Si no me equivoco. Han añadido... Este mod le añade nuevas cosas. Para poder construir. Como nuevas torretas mejoradas. Y muchas más cosas. Y bueno. Creo que eso es todo lo que puedo mostrar por ahora. Bueno. Además de esto. Quisiera mostrarles... La fábrica de aérea. Ya que con la fábrica de aérea. Desbloqueamos también un nuevo tipo de avión. O helicóptero. Si se lo puede decir. Es como un apache. Tira múltiples misiles. Si lo mejoramos... A la tecnología 2. Podremos desbloquearlo. La versión 1.06B. Tiene... Además de todo. Tiene la capacidad de mejorar... La fábrica marítima a nivel 2. Esto vendría siendo muy bueno. Ya que antes era muy simple. Muy sencillo. Conseguir las nuevas unidades marítimas que nos ponían. Pero ahora se ha vuelto un poco más complicado. Más complejo. Así que yo... Yo creo que eso es una buena implementación. Está en esta versión. Y en la versión 1.06. Bueno. Espero que aprovechen muy bien esta versión. Ya que... Tuve que hacer una pequeña excepción. Para poder traerles este video. Y poder mostrarles todo esto. En compensación con todo el tiempo que tengo sin subir video. Creo que es bueno el mapa que les traigo. Y esta nueva versión. Como ven está el Heavy Gunship. Es como un gunship. Pero... Más fuerte. Que dice que puede disparar una tormenta de misiles. Es rápida. Y puede atacar únicamente a tierra. Es lo único malo. Pero es un gunship. ¿Qué esperaban los gunships? También son iguales. Solamente pueden atacar a tierra. Así que vamos a esperar un poco. Y... Logramos hacer uno. Voy a mandar mi tanque para que lo vean en acción. Vamos a... A ir a por esos barquitos. Bueno. Mientras llega. Que no creo que lo haga en mucho tiempo. Vamos a asignarlo acá. Muy bien. Listo. Y esperamos a que salga nuestro gunship. Y salió. Como ven es un helicóptero. Pero las hélices son un poco extrañas. Se mueven más cuando el helicóptero está en movimiento. Bueno. Vamos allá. Miren. De dos disparos logró... Ahí está. Los dos en acción. Lo malo de este helicóptero es que tiene que recargar muy lento. Pero me encantan los sonidos que tiene. Tiene unos sonidos así como de... 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 Torpedos. O algo así. Me está molestando con unos barquillos. Y... Lo mejor es que sale del rango de las torretas. Es... Es... Es súper genial. Claro. De las torretas nivel 1. No sale de las torretas nivel 2. Y el tanque también. Como ven, tiene mucho daño. Ahí hay un artilleri. Vamos a ver que hay por acá. Solamente con dos unidades me las estoy cargando a todos. O sea... Oh, 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 oh. ¿Vieron el daño que hicieron? Hicieron mucho daño. Bueno... Eh... Creo que eso es todo por mostrar aquí. Me están partiendo. Así que creo que es mejor terminar este juego de una vez. Y... Como ven, la nueva versión no trae muchos cambios. Únicamente el cambio más significante que veo... Es el mapa de los bichos. El cual se puede jugar también... Aquí se puede jugar en el mod. También se puede jugar con total normalidad. Eso no importa que sea un mod. No tiene ninguna importancia. Aún así funciona. Y están todos los bichos. Pueden seleccionar el que quieran. Por ejemplo, este. O este. Ya yo sé lo que hacen cada uno. Pero... No los voy a explicar. Espero que lo descubran ustedes por su cuenta. Ya que son muy limitadas sus unidades y sus edificios. En realidad... Están en fase de beta. Pero creo que próximamente podrán añadir nuevos edificios. Y cosas para los bichos. Las mejoras. Pero bueno. Vamos a probarlos un poco. Y vamos a ir a atacar. Esperamos a que salgan todos nuestros... Vamos a quitar esto. Vamos a poner esto. Que es como... Muy bien. Aquí tenemos dos garrapatas que pueden transformarse en uno de estos edificios. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Ya salieron todas nuestras tropas. Así que vamos al ataque. Aquí. Como ven son demasiado rápidos. Y estos cosillos se van a estrellar directamente con el edificio. A explotar. Muy bien. Vamos a llegar acá. A ver si lo matamos de una. ¡Ataquen, ataquen, ataquen! Como ven, no es la gran cosa. Pero opacan a las máquinas con tanta cantidad. ¡Aaay! Se me iba a estrellar. ¡Ah! ¡Rayos! ¡Murió! Bueno, no importa. Podemos destruir esto. Y como ven, hemos acabado con él en un segundo. Es un poco exagerado. Es un poco exagerado. Pero en realidad son muy débiles. O sea, tienen muy poca vida. Y no son tan fuertes. Son demasiado débiles. Son una caquita en realidad. Así que bueno, vámonos. Y bueno, espero que les haya gustado. Pero no me voy a ir sin antes dar los saludos que debo desde hace un mes. Saludos especialmente para Gabriel Castillo, El Templario XD y Atechix. Bueno, espero que les haya gustado. Si te gustó lo que viste o lo que descargaste o lo que vas a descargar, regálanos un like. Y si no te gustó, no lo hagas. Pero al menos coméntanos en la descripción qué es lo que te ha parecido.